Tengan cuidado y quédense juntos. Al diablo con esos tipos. ¡Hey, cuidado! ¡Tiene un rifle! ¡Con humo! ¡Uniformado! ¡Un temador! ¡Acepto! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡No veo! ¡Mueve tu trasero aquí y ayúdame! ¡Un cazador! ¡Atención! ¡Cuidado, amigo! ¡Tiene un rifle! ¡Cuidado! ¡Tiene un rifle! ¡Un turista menos! ¡Es un turista! ¡Un turista menos! ¡Comba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Diablo! 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 ¡Mierda! ¡No vamos a sobrevivir! ¡Cuidado, amigo! ¡Tiene un rifle! ¡Mierda! ¡Una luciélaga! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Un uniformado! ¡El maldito cayó! ¡Veamos qué hacen con esto! ¡No veo! ¡Diablo! ¡Una luciélaga! ¡Cuídate! ¡Una luciélaga! ¡Cuídate! ¡Una luciélaga! ¡Un uniformado! ¡Meno! ¡No veo! ¡Espera! ¡Te vendaré! ¡Me estoy muriendo! ¡Es un tiro! ¡Este está muerto! ¡No tengo que vendar esto! ¡Espera! ¡El maldito no se levantará! ¡No! ¡No! ¡epher! ¡Espera! ¡Ay no! ¡Espera! ¡Van! ¡Aran! ¡La la Cyberm responsabilidad! ¡Ese está muerto! ¡Una luciérnaga, apúntate! ¡Uniformado! ¡Diablos, me dieron! ¡Rápido, maldición! ¡Me estoy muriendo! ¡Cuidado, amigo, sin un rifle! ¡Respiren, yo me encargo! ¡Una luciérnaga! ¡Muerto! ¡Uno menos! ¡Cuidado, horrible! ¡Uniformado! ¡Diablos, no puedo seguir así! ¡Diablos, me dieron! ¡Respira, yo me encargo! ¡Me estendieron! ¡Espera, te vendaré! ¡Estoy herido! ¡Cayó un turista! ¡Estoy sangrando! ¡Espera, te vendaré! ¡Mierda! ¡Mierda, tengo que vendar esto! ¡Una luciérnaga! ¡Un resagado! ¡Uniformado! ¡Diablos, me dieron! ¡Nos ve! ¡Diablos, me dieron! ¡Rápido, me estoy muriendo! ¡Mueve tu trasero aquí y ayúdame! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eh, cuidado, hacen los rifles! ¡Turista, menos! ¡Una luciérnaga, cuídate! ¡Mierda! ¡Turista! ¡Que venga! ¡Diablos! ¡Me dieron! Espera, te vendaré. ¡El maldito no se levantará! ¡Mierda, eso es tu voz! ¡Muerto! Listo, ¡vamos! ¡Una luciana! ¡Un infundado! ¡A ver qué hacen con algo de humo! ¡Un tono está menos! ¡El maldito no se levantará! ¡Atenco! ¡Un infundado! ¡Hay un turista! ¡Cuidado, amigo! ¡Tiene un rifle! ¡Mierda, tengo que vendar esto! ¡Turista! ¡Turista! ¡Espera! ¡Te vendaré! ¡Mierda, eso estuvo cerca! ¡Listo! ¡Ey! ¡Cúbreme! ¡Ey! ¡Cuidado, amigo! ¡Ey! ¡Cuidado, amigo! ¡Es horrible! ¡Cuidado, amigo! ¡Es horrible! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Una luciérnaga! ¡Cuidado! ¡Cuidado, amigo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, amigo! ¡Tiene un rifle! ¡Ese está muerto! ¡Turista! ¡Turista! ¡Me dieron matición! ¡Qué guida, increíble! ¡Yunicron! ¡Diabos! ¡Me dieron! ¡Turista! ¡Me estoy muriendo aquí! ¡No! 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 ¡ we allczare! ¡No! ¡Cayó el turista! ¡Turista! ¡Hay Myers! ¡Hay millon показado! ¡Muchas personas! ¡Cayó un uniformado! ¡Muchas personas! ¡Muchas personas bajinas! ¡Muchas personas! ¡Muchas personas! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Hay, cuberme! ¡Listo! ¡¡Vamos! ¡Listo! ¡Cuidado, amigo! ¡Tiene un rifle! ¡Una luz contraga! ¡Ajúntate! ¡Estoy herido! ¡Que vengan! Diablos, no puedo seguir así. ¡Listo! ¡Cuidado, amigo! ¡Uniformado! ¡El maldito cayó! ¡Muerdo! ¡Una luciérnaga! ¡Me dieron mal! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Espera, te vendaré! ¡Gracias! ¡Fantástico! Este lugar es nuestro. No van a regresar nunca más.